Un mundo mágico de Andrea Arasil Criment, Ilustraciones Silva García del Pino Aparecieron de repente en un mundo mágico, que extraño era todo y que formas más raras tenían todas las cosas y de repente, de la nada, apareció una persona increíblemente alta y con una larga túnica azul muy brillante Hola amigos míos, dijo, os doy la bienvenida a mi mundo mágico Mi nombre es Estrellos y os guiaré en el viaje hasta La Dorada Los niños muy sorprendidos se miraban unos a otros para intentar así lograr alguna explicación Cris era una niña de 8 años, bastante alta para su edad y pelo rubio muy liso y larguísimo Sam, con 10 años de edad, castaña y bajita, pero la más fuerte de toda su clase Y por último Max, 12 años, moreno, ojos azules y con mucho sentido del humor, aunque el más mayor de todos ellos Estrellos les guió por un túnel con reflejos similares al de un arco iris, hasta ver una luz blanca a lo lejos Una vez allí les dio a cada uno un caballo con alas para surcar los cielos rosados y haciéndolos dirigirse hacia la fabulosa Dorada, que sería un misterio hasta que la vieran con sus propios ojos Los tres amigos se montaron en los caballos y salieron volando hacia lo misterioso Aterrizaron en un valle con pequeñas montañas de color azul y malva, pero todo estaba entre sombras, sin un rollo de luz, lo cual era una pena Hicieron una larga caminata hasta un enorme palacio situado a lo lejos Voltearon el portón muy fuerte y les abrió una señora muy hermosa con un vestido hasta los pies y muy pomposo Os estaba esperando, seguidme, os mostraré el gran secreto, dijo ella Caminaban detrás de ella con paso ligero, pero no podían impedir en echarle un vistazo a las cosas a su alrededor de vez en cuando Todo estaba hecho de un material transparente y frágil, pero entonces la vista de nuestros amigos se topó con una gran puerta dorada Y en las risas solas se quedaron boquiabiertos Tomad, estas son las tres varitas con toda la magia de nuestro mundo En estas tendréis ligereza, agilidad y valentía, esas principalmente Pero al igual de muchas más, una vez que entréis sabréis inmediatamente lo que tendréis que hacer Suerte y que la magia os guíe Los niños con las varitas en mano y aún más asombrados cruzaron la línea que dividía el interior del palacio con lo que se escondía detrás de la puerta Y a continuación se quedaron mirando a todos los seres que revoloteaban encima de sus cabezas felizmente Hadas, eso era lo que era, hadas, de infinitos colores, en ocasiones indescriptibles Y ahí la vieron, la única, la más brillante, la dorada Estáis aquí para traer de nuevo los rayos de luz a nuestro mundo Para inundar otra vez de belleza todas las zonas de este Estáis aquí para volver a revivir la magia que nos rodea a todos Dijo la voz de Estrellos Para eso, tendréis que utilizar vuestras varitas y colocar las hadas de tal forma que la última sea la dorada Y así atraer la luz del sol A continuación, veráis su efecto ¡Ánimo chicos! ¡Lo haréis bien! Y su voz dejó de oírse Muy bien, dijo Max Haremos un grupo con todas las hadas Pero, ¿qué formaremos para que el rayo de sol las detecte? ¿Y si hacemos algo relacionado con la Navidad? Ya que falta poco para que llegue, dijo Chris ¡Sí! Podríamos hacer la forma de un árbol de Navidad Y en vez de poner una estrella en la copa, podríamos poner helada dorada Dijo Sam ¡Sí! Gritaron todos de la emoción Bien, pues agitemos los tres la varita Y señalamos las hadas, las colocaremos de una en una haciendo la forma del árbol Dijo Max De las varitas salió una lluvia de purpurina, haciendo un camino Y encaminando a las hadas y colocándolas a cada una en su sitio Sam, por último, puso la dorada Y de repente, un foco de luz brillante, viva, con total esplendor iluminó todo el árbol de Navidad Haciendo relucir todas las hadas Y de repente, el foco de luz expandió por todos los sitios Llenándolos de luz, color y viveza Los animales del mágico mundo Asomaron sus cabecitas hacia su nuevo hogar soleado Y rebosando de marcha de nuevo Los niños salieron corriendo hacia el valle Y felices se pusieron a jugar con los animalitos Estrellus, la hermosa mujer Y muchas más personas aparecieron donde estaban ellos Y todos agradecidos por lo que acababan de hacer Y por el don que ellos tenían Celebraron una gran fiesta y los prepararon para el viaje de retorno a sus casas Con un medallón cada uno por si querían visitarles Y llenarse de magia cuando les apeteciese Como actividad final, dibujen como se imaginan su propio mundo mágico Y a partir de las siguientes imágenes Hagan su propia historia y luego compártansela a sus compañeros